Miles de objetos impresionantes son descubiertos diariamente por los poderosos telescopios terrestres, quienes buscan desvelar los más grandes misterios del universo. Y en ese ámbito no podía faltar el gran telescopio Hubble, el cual es considerado como el más importante hasta la fecha por varios astrónomos del mundo. Este legendario telescopio ha sido testigo de varios acontecimientos del universo, así como también de varios objetos nuevos, que fueron de gran asombro para el campo de la astronomía. Y entre ellos podemos encontrar miles de galaxias nuevas, con características impresionantes nunca antes vistas, y que aparte de su belleza exuberante, estas podrían convertirse en todo un enigma y en algo único para la ciencia moderna, hasta el punto de ser descritas como las galaxias perfectas, para que la vida pueda desarrollarse en todo enteramente, en un ambiente totalmente tranquilo, y más que eso, en un ambiente muy fértil, lleno de elementos primigenios propios de la vida, así como podemos encontrar en nuestra propia galaxia. Tal es el caso de la galaxia Messier 81 o más conocida como la galaxia de Bode, la cual se trata de una galaxia espiral ubicada a 12 millones de años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de la Pausa Mayor. Su nombre se debe al astrónomo alemán Johann L. Bode, quien la descubrió en el año de 1774. Se cree que contiene unas 250 mil millones de estrellas y muchas de ellas, muy parecidas a la nuestra, obviamente con planetas orbitando a su alrededor. Junto a su compañera, la galaxia del cigarro, estas pueden ser localizadas en el mismo campo de visión para la mayoría de los telescopios, lo cual hace que sea posible observarlas a simple vista. Sin embargo, aparte de su belleza única, debido a la enorme cantidad de gases primigenios y a la enorme cantidad de polvo, es considerada como una de las galaxias más fértiles y bellas del universo conocido.